Una primera consideración. Los golpes de Estado se producen desde el interior del Estado. Lo que ha ocurrido en Brasil no solamente es algo que tenga que ver con una turba de chalados, sino que han obligado al presidente de la República, nada más y nada menos, que a hacer un decreto de intervención sobre la seguridad del Distrito Federal. ¿Eso qué quiere decir? Que la policía del Distrito Federal no cumplió con sus funciones y obliga al presidente de la República a tomar el control de las unidades de policía del Distrito Federal en Brasil. Eso es un problema enormemente grave. Es un problema de indisciplina, es un problema que señala que habría sectores en el aparato administrativo de Brasil que podrían haber colaborado con el golpe. Tú señalabas antes con acierto que había momentos en las imágenes en las que parecía que la policía estaba escoltando a los manifestantes. No es muy diferente de la pasividad policial que vimos en el caso del Capitolio. Primer elemento, lo fundamental en los golpes de Estado no son los chalados que salen disfrazados a la calle, sino los poderes del Estado que están conspirando. Segundo elemento, ¿el Código Penal sirve para combatir el fascismo? Sí, y reprimir a los golpistas también, pero no solamente basta eso. Hace falta dar una batalla ideológica enormemente difícil y al mismo tiempo hace falta depurar el Estado de elementos golpistas. A lo que se enfrenta el gobierno democrático de Luna no es solamente a una turba de chalados, se enfrenta a militares golpistas, a jueces golpistas y a gobernantes golpistas. Si alguien tiene dudas de esto, que vea el decreto de intervención de nada más y nada menos que el Distrito Federal en Brasil. Tercera consideración, Bolsonaro es el aliado de Abascal en España y Abascal es el socio del Partido Popular con el que gobierna en Castilla y León y con el que aspira a gobernar en comunidades autónomas, en ayuntamientos y en el propio Estado. La ultraderecha golpista no es un fenómeno solamente de Brasil, no es un fenómeno solamente de los Estados Unidos, es un fenómeno que está en un proceso de metástasis con el conjunto de las derechas americanas y europeas. No hay que olvidar que quien gobierna en Italia es una coalición de postfascistas con Giorna Meloni, junto con Silvio Berlusconi y junto con el partido de Matteo Salvini. Este es un problema que va más allá de Brasil, no es un problema de cuatro locos, es un problema que habla de la penetración en los aparatos institucionales y en los poderes económicos de sectores fascistas.